Interesante entrevista en la que ayer realizaban los compañeros Roberto González y Guillermo Uruñuela al entrenador de la Unión Deportiva Lanzarote, Josu Uribe, en el programa Marcador de Lanzarote Televisión. El técnico Rojillo desvelaba, en primer lugar, el porqué de un técnico que llegó a conseguir ascender al Getafe a Primera División se pone ahora al frente del representativo insular de Tercera División. La verdad que, bueno, fútbol canario me gusta, siempre me ha ido bien, siempre le he sacado rendimiento a los trabajos que me han mandado y, bueno, la verdad que he ilusionado, ¿no? En el momento que Sosa me planteó, que yo siempre digo, yo le llamé para ofrecer un entrenador, y es verdad, un amigo mío, que me llamó para ofrecerle, ¿conoces a Sosa? Yo, sí, sí, trabajé con él, y le llamé para ofrecerle el entrenador y José me dijo, bueno, tomo nota, tomo nota, colgó y a los 30 segundos me llama y me dice, ¿y tú? Y yo, no me fastidie, José, déjame tranquilo. Eso te iba a preguntar, era como se fragua ese pichaje, ¿no? Así fue, un poquito tal, y José ya empezó a insistir, me explicó el proyecto, me explicó la ilusión que tenían por hacer algo diferente, por poder meterse ahí arriba, por meter al Lanzarote, lleva muchos años sin estar en esa categoría de bronce, bueno, pues la verdad que he ilusionado y no me arrepiento, la verdad que llevo un mes aquí trabajando muy a gusto, la plantilla también muy a gusto, el club, bueno, Tercera División, limitaciones de Tercera División, pero bueno, lo normal. El entrenador asturiano habló de los objetivos de este curso y diseccionó la confección de la plantilla. El objetivo es meterse en esas tres plazas, en este grupo que te toque, evidentemente, ese es un objetivo que tenemos marcado, habrá de esos 11 o 10 que vamos a estar, pues habrá 6 o 7 que partan con el mismo objetivo. Nosotros creo que tenemos un buen equipo, estoy de acuerdo con vosotros, lo más importante yo creo es empezar por renovar lo que es importante, eso antes de fichar es saber lo que te vale y lo que no te vale, y creo que en ese sentido, pues bueno, la renovación de Raúl, de Brosman, de Kylian, de Ayose, todas esas renovaciones han sido importantes. Claro, han sido todas importantes, ¿no? Entonces ya tienes una base importante de equipo, luego hay gente que por el rendimiento que había tenido o por X, pues no interesó al club el renovar, y a partir de ahí empiezas a intentar traer jugadores, ¿no? Es decir, bueno, traes a Javi, que es un jugador que yo creo que nos va a dar muchísimas cosas, que es de aquí, que es un lateral de la categoría de lo mejorcito que tienes, traes a Kevin por el otro lado, que también es un jugador de la isla, que también ha hecho buenas cosas en tercera división, incorporas a Super, que yo creo que da un plus de nivel a un equipo de tercera división, incorporas a Zafra, incorporas a Nando, a Víctor, yo creo que son gente importante, ¿no? Para todos aquellos que no pudieron ver la entrevista, destacar que Lancelot Televisión emitirá mañana sábado a las once y media de la mañana una redifusión del programa. Además, también se puede volver a ver el programa a través de la página web www.lancelot.tv.